¿Te gusta la actuación, desarrollarte en medios audiovisuales o posiblemente desempeñarte en los medios escénicos? Mi nombre es Fabricio Lozano, soy el coordinador de artes escénicas y producción audiovisual USEM. Te invito a que conozcas un poco más sobre nosotros. Actuación, danza, fotografía, edición de audio y video, son algunas de las asignaturas que vas a ver a lo largo de nuestra carrera. Nuestros docentes son personas altamente capacitadas que se encuentran actualmente activas en el medio. Nuestra carrera cuenta con costos y horarios accesibles. Para mayores informes, puedes marcar al 716-8000 y ahí con gusto te vamos a atender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esto que es USEM. Apoyamos tu proyecto de Vida TV. La verdad es que el día de hoy tenemos un gran programa, quédense con nosotros. Ya estamos en las redes sociales, arroba USEM TV y también denle me gusta a la página de Facebook USEM TV. El teléfono es el 716-8000 y ya está apareciendo la página de internet para que estén con nosotros en contacto. ¿Estás listo para salir de tu zona de confort? Hay distintas formas de cambiar tu perspectiva de la vida. Actualmente USEM te ofrece distintas licenciaturas para que puedas comenzar a trazar el camino al éxito. Estas licenciaturas cumplen con el perfil que solicitan en muchas de las empresas. Es por eso que en USEM queremos que explotes todo tu potencial. Nosotros te damos las herramientas para mejorar tu calidad de vida y tu calidad educativa. Una de las mejores maneras para hacerlo es por medio del estudio. Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de que la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles. Desde enseñar a los niños a leer y escribir, como planear todos los niveles de su educación, primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar al material humano en todos y cada uno de los sectores de la economía. ¿Estás listo para comenzar a elaborar tu proyecto de vida? Es por eso que USEM te ofrece distintas licenciaturas como Relaciones Industriales, Contaduría, Administración y Finanzas. Recuerda que en USEM apoyamos tu proyecto de vida. Vamos a empezar este programa con el Top 5 que armó Luli, las 5 series más famosas de los 80's. ¿Quieren verlo? Aquí está. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luli y hoy traigo para ustedes el Top 5, las 5 mejores series de los 80's. La verdad es que yo soy de los 90's para arriba, pero mis productores dicen que estas son las 5 mejores. Vamos a verlo. Número 1, Los Duques de Hazard. Esta serie contaba las aventuras de los primos Duke, Bo y Luke contra el corrupto Sheriff y su secuaz en el condado de Hazard, Georgia, Estados Unidos. La presentación tenía un narrador que estaba fuera de la historia como si se estuviera leyendo un cuento. Los Duques siempre andaban de un lado a otro en el General Lee, un Dodge Charger, modelo 1969 anaranjado, al que las patrullas de policía solo le veían el polvo. Chicos guapos, un gran auto y un par de antagonistas a los que todo le salía mal, pero divertidos. 2, El auto fantástico. Un Pontiac, Fitterbeard, trans, modificado. Las cosas eran un poquito más serias. La trama, si bien es cierto, apuntaba a la acción. Contenía un poco más de problemas familiares y romance, lo cual complicaba cualquier historia, pero seguía siendo una película para toda la familia. 3, Mac Gieber. Mac Gieber no era experto en armas o artes marciales, pero sí muy ingenioso y con eso podía resolver cualquier cosa usando simplemente su navaja o un chicle. La serie duró siete temporadas. Richard Dean Anderson convirtió la serie en un clásico y aún hoy la siguen pasando. 4, El príncipe del rap. Fue una comedia estadounidense producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996. Un muchacho de Filadelfia, a quien su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel Air, en Los Ángeles. Se produjeron 148 episodios en seis temporadas. 5, Alf. Serie de televisión estadounidense se emitió por primera vez el 2 de septiembre de 1987. La serie constó de 112 episodios, tras los cuales se presentó una película llamada Proyecto Alf, que contaba el desenlace de la historia. La voz de Alf, en la versión latinoamericana, fue interpretada por Gonzalo Enríquez Albornoz, quien curiosamente tiene un inmenso parecido con el personaje. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Si son o no son las mejores? Y bueno, esto ha sido todo en el Top 5. Quédate con más aquí con nosotros en UCM TV. Pues ahí estuvieron las cinco más famosas. A mí, la verdad, con la que recuerdo perfecto, es la del Príncipe del Rap. Era mi favorita, me encantaba. Y ahí es donde se dio a conocer Will Smith. Bueno, al menos yo lo conocí, no sé ustedes. Yo ahí lo conocí, ¿no? Oigan, ahora vámonos a esto muy interesante. En la actualidad, la imagen es algo que dice mucho de ti. No solo se trata de verse bien. Una buena imagen favorece en las relaciones públicas, en las relaciones de pareja y en las familiares. La imagen no solo debe de ser personal. Una buena imagen es el primer factor que toman cuando vas a buscar un empleo. ¿Qué pasa cuando pones un negocio? La imagen es esencial y es una de las partes fundamentales para el éxito. Estás en una junta importante. ¿Qué crees? Tu imagen juega un papel importante, más si quieres cerrar un trato. Es por eso que USEM ofrece la licenciatura y maestría en diseño de imagen. Somos la primera y única institución educativa con la que puedes desarrollarte como diseñador de imagen. Podrás desarrollarte en un campo muy amplio laboral, en el ramo de la industria de diseño personal, agencias publicitarias, medios de comunicación, consultorías de imagen, editorialista, departamento de imagen y comunicación en empresas e instituciones públicas, centro de cuidado de imagen personal, coordinación de logística de eventos, coordinador de modas, asesor de imagen, director de relaciones públicas y experto en protocolo. Recuerda que en USEM apoyamos tu proyecto de vida. Siempre hablamos sobre el cuidado del agua, siempre hablamos sobre la importancia de cuidar el agua, porque en un futuro no lo podemos tener, qué sé yo. Bueno, pues vamos a ver esto que nos tiene preparado Fanny y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy en Sabías que vamos a hablar de un tema muy importante, sobre el cuidado del agua, así es de que les voy a dar algunos tips para que estén muy conscientes. ¿Sabías que el agua recorre miles de kilómetros, precisamente pasando por Río Colorado, después por Tijuana y finalizando en Playa Rosarito? Esto es precisamente para que llegue a tu casa o a la escuela en donde consumes el agua. Aparte, ¿sabías que Río Colorado abastece a 7 estados de la Unión Americana y a 2 estados de México y casi la mitad de la población mexicana padece precisamente de agua potable? Además, ¿sabías que casi 25 millones de personas al año mueren precisamente por el mal estado del agua? Además de que en otros países consumen en los países ricos 300 litros de agua, a excepción de lo que es África, Asia y Latinoamérica, ellos solamente consumen lo que son 5 litros de agua por persona. Además, ¿sabías que entre en 1974 y 1984 la sequía precisamente causó más de 500 mil muertes en África? Además de que la déficit del pescado será de 20 millones de toneladas por contaminación. Bueno, y obviamente algo que también es muy importante en este, ¿sabías que? Es que el cuerpo humano adulto está compuesto en un 50 o 65% de agua. El cuerpo de un niño está aproximadamente compuesto por el 75% y el cerebro humano está también compuesto por un 75% de agua. Además, ¿sabías que 220 millones precisamente viven en ciudades de países en desarrollo, los cuales estos precisamente carecen de agua potable? Además, el 90% de aguas precisamente de desecho en países, estos se van directamente al desarrollo de descarga en lo que son ríos, lagos y cursos. Además de que la agricultura consume el 60% y el 80% de agua dulce en la mayoría de los países y hasta el 90% en otros. Bueno, ahora sabes la importancia realmente que tiene el agua, así es de que tú que tienes agua, cuídala. Esto es todo por hoy, así es de que nos vemos en la próxima. ¿Te gustaría crear espacios arquitectónicos y urbanos? ¿Te gustaría innovar en la creación de espacios? ¿Explotas tu creatividad al máximo? La perspectiva de la vida cambia por medio del estudio, entonces empieza a trazar tu camino al éxito. USEM te apoya en tu proyecto de vida ofreciéndote la licenciatura de arquitectura, donde por medio de un proceso creativo podrás crear espacios arquitectónicos y urbanos, desde la planificación hasta la ejecución de los proyectos. La arquitectura es la profesión que pertenece al campo de las bellas artes que se dedica a la creación de espacios que satisfagan las necesidades de sus usuarios, proporcionando bienestar, funcionalidad, solidez y acabados adecuados a su naturaleza. Un arquitecto se puede desempeñar desarrollando espacios arquitectónicos, diseño urbano, de viviendas, ecología, medio ambiente y paisajista, entre otros. Si te identificas o tienes afinidad por crear espacios arquitectónicos, innovadores y creativos, no dudes en dejar al lado tu zona de confort y empieza a trazar tu camino al éxito. Es por eso que en USEM queremos que explotes todo tu potencial. Nosotros te damos todas las herramientas para mejorar tu calidad de vida y tu calidad educativa. Y recuerda que en USEM apoyamos tu proyecto de vida. Oigan, chavos, quiero invitarlos al Día USEM. Va a ser el próximo 29 de noviembre en el Jardín de los Niños Héroes. Ustedes van a decir, ¿y dónde es eso? Bueno, es a un costado de la calzada. Ahí los vamos a estar esperando todo el día. Y todos los que estén dentro de USEM y quieran participar porque hay diferentes concursos, bueno, pues vayan con sus coordinadores a inscribirse. La gente que nos hace el favor de vernos y quiera acompañarnos, simplemente lleguen ahí, todo el día vamos a estar, va a haber muchas sorpresas, la vamos a pasar muy, muy bien. Gracias. Gracias. 29 de noviembre, Día USEM. Y bueno, vámonos ahora con Jessy, que se fue al gym con esta sección ya muy conocida. Hoy quiero decir que aquí está. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jessy Gutiérrez y el día de hoy me encuentro en el gym USEM. Y vamos a ver qué nos quieren decir todos estos chavos deportivos. listos, acompáñenme a verlo. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Sharon. Sharon, ¿y qué le quieres decir hoy al público que te está viendo? Que hagan ejercicio, que es sano. Ok, gracias. De nada. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Marisela. Marisela, ¿qué le quieres decir hoy al público? Que le mando saludos a mi amiga Sharon y Nancy. Ok, saludos. Gracias. Gracias. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Adrián, ¿qué le quieres decir hoy al público? Pues que tengan una dieta balanceada y hagan ejercicio. Ah, muy bien, gracias. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Yair. ¿Y qué le quieres decir hoy al público? Nada, saludos a todos. Ok, saludos. Gracias. Hola, me llamo Lisbeth. Es Lisbeth. ¿Y qué le quieres decir hoy al público? Ah, pues que tengan una excelente tarde. Y pues mando saludos a todos mis amigos de usted en Motolínea. Y en especial a uno que se llama Toneta. Pues saludos a todos, gracias. De nada, bye, bye. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Yo, Oscar. Oscar, ¿y qué le quieres decir hoy al público? Pues que hagan ejercicio. Que vengan a que fundación. Eso es, gracias. Un saludo a mi mamá y a mi perro. Y ganesito. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal amiga? ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días, me llamo Pati. Pati, ¿qué le quieres decir hoy al público? Es Milagros Otro Nombre para el Trabajo Duro. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Alan, mucho gusto. Hola Alan, ¿qué le quieres decir hoy al público? Un saludo para la banda del 701 de Gastronomía de Lucena. Ok, saludos a todos ellos. Gracias. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Cintia y soy la maestra de aquí de Ritmos Latinos. Cintia, ¿y qué le quieres decir hoy al público? Quiero decirles que estamos aquí a sus órdenes todos los días, que se vengan a bailar. Estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y pues aquí los esperamos para que vengan a bailar un ratito con nosotros. Así es, a bailar todos. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Daniel. Daniel, ¿y qué le quieres decir hoy al público? No, pues que sigan aquí esforzándose, cuidando esas dietas, esos ejercicios más que nada. Así es, y a echarle ganas. Pues sí. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Torres Causa. Miguel Ángel, ¿qué le quieres decir hoy al público? Que si no hay dolor, no hay gloria. Eso es todo, gracias. De nada. Pues ahí está chavos, cuando vean la cámara acérquense para que manden saludos, nos encanta que sean parte del programa. Y quiero invitaros a que sean parte de USEM. Recuerden que tenemos preparatoria cuatrimestral, semestral, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorado. Así que acérquense con nosotros, somos su mejor opción, 7, 16, 8 mil. Y bueno, pues ahora nos vamos con Fanny, que nos tiene esta nota muy interesante referente a las drogas. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda su amiga Jessy Gutiérrez. Y el día de hoy les voy a presentar una cápsula a la cual llamamos Juventud Saludable. Y en esta ocasión voy a abordar unos temas con medidas preventivas contra el consumo de drogas. Y para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las prevenciones comienzan desde el nacimiento de los hijos. El abuso de drogas no solo se remite al consumo de sustancias ilícitas, como la pasta base, la marihuana, cocaína, entre otras. Sino que también involucra el abuso de sustancias que transforman en elementos perjudiciales y hasta mortales para la salud, como el tabaco, el alcohol y varios fármacos. Pueden ser depresores, estimulantes y perturbadores. Es de suma importancia que en la familia se establezca un ambiente armonioso, donde todos sus miembros se puedan expresar, se apoyen mutuamente y favorezcan la satisfacción de todas sus necesidades físicas y emocionales. En orden a desarrollar la tolerancia y el sentido de pertenencia, reconocer los logros y otorgar seguridad emocional. También existen otros factores protectores contra el consumo y el abuso de las drogas. Y para empezar, hay que tener una buena comunicación con la familia. El punto número uno sería mantener una adecuada comunicación con los hijos. Se debería conocer y comunicarse continuamente con el colegio, sus profesores, ayudarlos a hacer sus tareas, apoyarlos en el fracaso y reconocer sus logros. Desarrollar su potencial creativo. Fomentar el interés en los deportes, la música, el baile, la escritura. Por ejemplo, proveer medios alternos de aprendizaje dependiendo de la edad de sus hijos. Considere alternativas atractivas de enseñanza. Castigar con amor. Asegurándose de que existan reglas en el hogar y que sus hijos las conozcan y las comprendan. Que ellos sepan que es importante seguirlas. Castigue con firmeza, pero con amor. No entre en una lucha con el poder contra sus hijos. Si lo necesita, busque apoyo profesional, pero no establezca círculos viciosos de violencia como los gritos y los golpes. Otra medida puede ser enseñar habilidades sociales. Los buenos modales, compartir, escuchar y respetar las necesidades. Opiniones y diferencias de los demás son importantes para un desarrollo saludable. Y enfrentar la frustración. Enseñemos a nuestros hijos que las emociones son normales, pero que gritar o golpear no son las mejores maneras de expresar sentimientos. Es importante animarlos a que hablen sobre lo que sienten en vez de comportarse de forma inadecuada. Y bueno amigos, ya vimos algunas medidas preventivas contra el consumo y abuso de las drogas. Para que no suceda esto, necesitamos tener una buena convivencia, empezando por la familia. Esa atención y ese amor que debemos tener desde casa. Pues bueno Marianita, por mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Pues ahí están todos los papás atentos. Porque luego a veces las señales son muy claras de que los hijos pueden estar en drogas. Y los papás son los primeros que como que no quieren darse cuenta que está sucediendo algo. Así que hay que estar muy atentos y por supuesto ir muy de la mano con los hijos. Y bueno, cambiando a temas muy agradables, recuerden que vamos a tener el Día USEM. Esto va a ser el 29 de noviembre. Están todos cordialmente invitados y tenemos preparado esto para ustedes. Gracias. 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 Pues ahí está. Va a haber concurso de baile, de canto y de muchas otras cosas más. La chica USEM, pasarela. Bueno, nos lo vamos a pasar muy muy bien. Y hay grandes premios aparte de todo. O sea, no nada más es de que vamos a ir a pasar un buen día, un buen rato. Sino también hay grandes premios. Becas, pantallas, muchas muchas cosas. Así que los esperamos todo el santo día. Ahí vamos a estar. Bueno, ahora nos vamos con Luli con esta sección que se llama ¿Sabías qué? Hola, yo soy Luli y bueno, sin duda más de una vez te has preguntado qué es un premio Nobel. Hoy en la sección ¿Sabías qué? Conoceremos qué es el premio Nobel. El premio Nobel se otorga cada año a las personas que realicen investigaciones, ejecuten descubrimientos sobresalientes o lleven a cabo el mayor beneficio a la humanidad. Los premios se instituyeron como última voluntad de Alfred Nobel, inventor de la dinamita e industrial sueco. Los diversos campos en los que se conceden premios son los siguientes. Física, decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias. Química, decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias. Fisiología o medicina, decidido por el Instituto Karolinska. Literatura, decidido por la Academia Sueca. Paz, decidido por el Comité Nobel del Parlamento Noruego. Economía, decidido por el Banco de Suecia. ¿Y te preguntarás si hay mexicanos que han ganado el premio Nobel? Sí, sí lo hay y ellos son... Octavio Paz. Premio a la Literatura. Mario Molina. Premio a la Química. Dilucidación de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos, convirtiéndose en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de la Química. Alfonso García Robles. Premio a la Paz. Alto comisionado de la ONU para los refugiados. Otro sobresalientes ganadores del Premio Nobel de la Paz es sin duda la madre Teresa de Calcuta, líder de las misiones. Y algo por su esfuerzo en construir y difundir un mayor conocimiento en el cambio climático que producen los hombres. ¿Qué te pareció? Súper interesante, ¿verdad? Y a ti que estás en casita, sí tú, tienes todo para ganar un premio como este. Todo está en la disciplina y amor que le pongas a las cosas que haces. Quédate con nosotros aquí en UCM TV. El Instituto Universitario del Centro de México se encuentra presente en los campus de Aguascalientes, Guadalajara, Celaya, Irapuato, Lagos de Moreno, León, Querétaro, Salamanca, Saltillo, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Juan del Río, San Luis Potosí, Silao, Tlanepantla y Zacatecas. Estos campus tienen un mismo objetivo, apoyar a todos los jóvenes que se han planteado metas a corto y largo plazo que mejorarán su vida en los distintos ámbitos. Es por eso que UCM apoya tu proyecto de vida ofreciéndote preparatoria, licenciaturas, como lo es administración, arquitectura, gastronomía, nutrición, pedagogía, enfermería y la lista es interminable. Pues se suman más de 25 licenciaturas que abren las puertas al mundo laboral gracias a la alta calidad de educación impartida por medio de UCM. Y si te gustaría seguir estudiando se ofrece una barra de posgrados como lo son maestrías, doctorados, especialidades, diplomados, cursos y talleres que te ayudan a incrementar tus conocimientos. Es por eso que para nosotros una maestría es una formación específica de determinadas materias a la profundización del conocimiento de cara a la realidad que se enfrenta día a día en su trabajo. Es por eso que se ofrecen las maestrías en administración, derecho, diseño de imagen, juicios orales, terapia familiar, educación y educación especial. Y como el grado más alto que se otorga en cualquier disciplina o profesión es el doctorado, UCM ofrece el doctorado en educación. Estos estudios de doctorado buscan formar perfiles muy especializados en un ámbito concreto. Se espera que adquieran conocimientos muy profundos y que al mismo tiempo seas capaz de generar otros basados en métodos de investigación científicos. Por lo tanto el doctorado es un camino que implica esfuerzo y muchas horas de dedicación. De manera que es importantísimo que elijas un objeto de estudio que te apasione y te estimule a continuar progresando en tu investigación propia. ¿La creatividad es tu fuerte? ¿Tienes gusto por el dibujo y la expresión plástica? ¿Captas y plasmas formas, colores y efectos de luz? Pues no dudes en iniciar tu camino al éxito. Aquí en UCM donde te ofrecemos la licenciatura en diseño gráfico. Donde aprenderás a gestionar el proceso de administración, producción y distribución del diseño gráfico. Responderás creativamente a las necesidades de comunicación visual de empresas y organizaciones. Dominarás los aspectos formales y tecnológicos del diseño gráfico para optimizar los procesos de elaboración, presentación y documentación del mismo. Recuerda que con nosotros podrás desempeñarte en agencias de publicidad, talleres de artes gráficas o editoriales de prensa, revistas y libros, oficinas de diseño gráfico, publicitario y prensa. Podrás laborar en la industria gráfica así como el ejercicio libre de la profesión. Son muchísimas las oportunidades que tendrás una vez que hayas concluido tus estudios en diseño gráfico. Pues tendrás que encargarte de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Si te interesa desarrollarte dentro de este campo, te esperamos aquí porque sabes que en UCM apoyamos tu proyecto de vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luli. Y bueno, hoy en nuestra sección, ¿sabías qué? Un dato súper interesante. Generalmente nosotros los seres humanos nos bronceamos una, por moda o dos, porque nos gusta. Pero te vas a sorprender cuando conozcas a un mamífero que no solamente se broncea porque le gusta, sino para protegerse del sol. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame a verlo. Los rayos ultravioleta no solo son dañinos para los seres humanos, también pueden causar lesiones en la piel de las ballenas. Las ballenas azules tienen una pigmentación pálida y durante esta migración a zonas oleadas el pigmento de su piel aumenta. Por su parte, tanto el cachalote como las ballenas de aleta, más oscuras, se protegen del sol incrementando la expresión de genes relacionados con la reparación del daño provocado. Y según el estudio, las ballenas de aleta son las que tienen la incidencia más baja de quemadura de los cetáceos analizados. ¿Y qué les pareció? La verdad es que yo jamás me hubiera imaginado que este tipo de ballenas se broncean no solo porque les gusta, sino por necesidad. Ya sabemos que los rayos ultravioleta son muy dañinos para nuestra piel, así que nosotros como seres humanos debemos tener cuidado cuando decidamos bronciarnos. Y bueno, de mi parte, ha sido todo, te veo en la próxima, aquí en USEM TV. Hola, ¿qué tal amigos de USEM TV? Yo soy Jessi Gutiérrez y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el gimnasio de USEM, pero en ritmos latinos. En la clase de la maestra Cintia, que nos va a contar de qué se trata todo esto de los ritmos latinos, el baile, cómo movernos y cuáles son los pasos básicos. Hola, ¿qué tal maestra? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien Jessi, gracias. Cuéntanos, este, ¿qué es lo que se trata o qué es lo que tú explicas a la hora de que dices ritmos latinos? Ritmos latinos, bueno, ritmos latinos se refiere a lo que es clases de salsa básicos, avanzados, clases de bachata, rueda de casino también y bueno, complementamos un poquito con merengue, cumbia y por ahí damos también clases de zumba. Ok, y todo esto, pues me imagino que debe de llevar un paso, o sea, cierto tiempo y en cierto momento pues tú les vas enseñando a los chicos para que avancen en cuanto a que se sepan mover bien. Sí, mira, de hecho, como te comentaba, damos pasos básicos, esto es para todo el público en general y todas las edades, en este caso aquí en USEM tenemos lo que son los jóvenes, que tenemos prepa y licenciatura y además también sus papás, pueden invitar a su familia, sus hermanos, novios, amigos, abuelitos, estamos abiertos para todo el público en general. Y la idea es que damos clases básicas, como te comento, de todos los ritmos, desde a una persona que no sabe bailar nada y que en su vida ha bailado, nosotros podemos aquí apoyarlos, con mucho gusto enseñándoles los pasos básicos, que si cada baile tiene sus ritmos, desde paso básico, intermedios y avanzados. Ok, y qué horarios tienes para los chicos que se quieren inscribir y que quieren aprender a bailar y este, pues qué tipo de baile son los que les enseñas y a qué horario pueden venir. Sí, nosotros estamos aquí todos los días, desde las 11.20 de la mañana, 11.20 a 12.20 es nuestra clase, lunes, miércoles y viernes y martes y jueves tenemos también de 12.20 a 1.20. Ok, para que los chicos vengan, aprendan a bailar y cómo moverse, cuáles son los pasos, ¿no? Porque todos queremos bailar bien, ¿cierto? Ok, pues entonces muchachos ya vimos que la maestra Cintia da muy buenas clases, por cierto, nos enseña cómo movernos, cómo bailar y pues bueno, no dejen de venir, ya les dijo los horarios, tomen nota y no dejen de venir a las clases de ritmos latinos, los invitamos en el gimnasio de USEM en ritmos latinos. Gracias. Señoras y señores, estamos en las redes sociales, síganos en Twitter, arroba USEM TV y también en Facebook, estamos como USEM TV, no hay pierde. Quiero agradecer a la gente de Urgency, que por supuesto siempre están presentes y hacen un gran papel, maquillaje, peinado, esmalte, tienen todo, así que vayan con ellos para que les dejen guapísimas. Yo me tengo que despedir, pero regreso la próxima semana en una emisión más de USEM, apoyamos tu proyecto de Vida TV. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!